Es mejor estar en tu casa que mil días fuera de ella, padre Tu hermoso eres Jesús, Rey de la creación, Rey de la creación No hay nadie como tú, no hay nadie como tú Solo tú eres mi Dios, solo tú eres mi Dios Porque mejor, mejor es un día en tu casa Que mil fuera de ella Mejor es un día en tu casa Que un cielo con mil estrellas Mejor enséñame a agradar tu corazón Que mi ofrenda subas a tu trono Mejor enséñame a agradar tu corazón Simplemente Señor, dime que me amas Dime que me amas Hermoso eres Jesús, Hermoso eres Jesús Rey de la creación, no hay nadie como tú No hay nadie como tú Solo tú eres mi Dios Porque mejor, mejor es un día en tu casa Que mil fuera de ella Mejor es un día en tu casa Que un cielo Señor Que un cielo con mil estrellas Mejor enséñame a agradar tu corazón Que mi ofrenda subas a tu trono Mejor enséñame a agradar tu corazón Que mi ofrenda subas a tu trono Mejor enséñame a agradar tu corazón Que mi ofrenda subas a tu trono Que mi ofrenda subas a tu trono Simplemente Señor, dime que me amas Dime que me amas Dime que me amas Te amo Jesús Te amamos Señor Dile te amo Jesús, te amo Señor Mejor enséñame a agradar tu corazón Que me ofrezca tus ojos a tu corazón Mejor enséñame a agradar tu corazón Que me ofrezca tus ojos a tu corazón Mejor enséñame, mejor enséñame a agradar tu corazón Demente Señor, dime que me amas Dime que me amas Mejor, mejor enséñame a agradar tu corazón Que me ofrezca tus ojos a tu corazón Mejor enséñame a agradar tu corazón Simplemente Señor, dime que me amas Abrázalos Jesús, abrázalos Simplemente Señor, dime que me amas Mejor enséñame a agradar tu corazón Mejor enséñame a agradar tu corazón Gracias.